El jugador del partido, Viveros, en dirección del segundo tiempo, marcó una diferencia, cabezazo, y al final, para poner las tocadas para el cuadro de Copa, 4 por 0, los deja muy tranquilos este partido. Bueno, sí, primeramente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, creo que el equipo ha venido trabajando partido a partido para sacar los resultados, y nada, esa es la recompensa del sacrificio que ha venido haciendo el equipo, y creo que tenemos mucho por seguir, mucho por hacer, y hay que seguir trabajándonos. ¿Cuáles son las características que tiene Copa? Porque siempre es un candidato para estar peleando en las partes finales de este torneo. Bueno, creo que Copa se caracteriza por ser un equipo bien, muy competitivo. Como dije, ha venido trabajando año tras año, y eso es lo que lo caracteriza. Y es un equipo muy fuerte, es muy fuerte, hay que tener cuidado con Copa, hay que confiarse. También te pregunto por el segundo gol, de entrada, ese cabezazo, ¿cómo fue? Cuéntanos a todos los espectadores, ¿cómo se dio ese gol? Bueno, creo que la venía buscando partido a partido, creo que los muchachos ya conocen mis características, saben que soy un jugador que va muy bien por arriba, y nada, me la tiran y yo tengo que salir a buscarla. Bien, ha sido elegido el jugador del partido, te entregamos esta foodcar.es como jugador del partido, y recuerden que hay promociones por el Día del Padre de la Segunda, a mitad de precio. Ahí lo vemos, a Viveros, y la firma también como el jugador del partido. Viveros, qué gol que se mandó el día de hoy, acá en este partido, entre Copa y el cuadro de Piet Mor. 4 por 0 en esta oportunidad, y lo vemos, a Viveros, y esta firma con carita feliz termina el partido. Increíble. Ahí está Viveros, miren Maestro. Ahí estamos. ¿Qué partido hay en frente al cuadro de Piet Mor, 4 por 0? De alguna manera, Piet Mor demostró que es un equipo fuerte, que lucha mucho, pero supieron manejar los tiempos y también marcar en los momentos donde se tenía que golpear. Así es, bueno, tenemos el compromiso de los compañeros que están viniendo a jugar, eso es importante. Copa siempre se ha caracterizado por la unión, por la entrega y el sacrificio, y ese es el premio al esfuerzo que hemos hecho el día de hoy. Bueno, también mencionar algo, a todo esto, usted es un bloque muy importante en el sector defensivo, marcó un gol de tiro libre también, hoy, ¿cuáles son las emociones para el profe Aguirre como tal? Bueno, la venía buscando desde el primer torneo, la venía buscando, no se me daba, no se me daba, y bueno, gracias a Dios y a la confianza que me dieron mis compañeros, lo pude concretar, y este gol va para mi esposa y mi hijo, que siempre me acompañan y siempre me ayudan en todo. Profe Aguirre, también, esta es la última. ¿Copa para qué está? Porque siempre Copa está peleando en octavos, cuartos, llega a semifinales, finales, pero ¿cuándo es para Copa el momento de coronar? Por eso este año nos hemos reforzado con buenos jugadores, el compañero anterior, Vivero, es un gran refuerzo que hemos tenido, y otros compañeros también que han venido, como Gregorio Flores, Jonathan Decker, hemos sumado jugadores en el cual estamos aspirando a ser campeones, y que esta se nos dé. Perfecto, Profe Aguirre, ¿qué le parece si le entregamos la Food Car como jugador del partido? Recuerden, foodcar.es, recuerden que el mes del día del padre, el mes del padre, hay la segunda amistad de precios, y también nos ayuda el Profe El Espartano, con la firma, el mural, los cracks, acá en UCSG Televisión y el canal del fútbol. Lo vemos al Profe Aguirre como un jugador del partido también, junto a Vivero. Ahí está la gente, Copa, 4 por 0, frente a...